... ... Vamos Ahí se paran, se plantan Sigue Eso, vamos Pero siempre, bien El cuerpo, eso, derecho Vamos, esa es Vamos, dele Vamos, sigue, dele Vamos, sigue, dele Ahora ya, salta ahí Ahora a la izquierda, el mismo ejercicio, vamos, dele, vamos, dele, vamos, dele, vamos, dele, vamos, dele, vamos, dele, vamos, dele.